Rizet, encabezado por su presidente, don Samuel Rizet, quien está en sintonía con nosotros a través de Teladol.com. Queremos, en nombre del pueblo de San Francisco de Macorís, agradecerle la gracia. Es lo único que podemos hacer y decirle que ha traído tanta alegría desde que ese grupo está aquí presente, no solamente en estos momentos, sino en muchos momentos que San Francisco de Macorís lo ha necesitado, el grupo Rizet ha dicho presente y en esta ocasión yo sabía que no se iban a quedar atrás. Así que enhorabuena, bien recibido, así como dijimos en la noticia en el día de ayer del grupo Corripio, que también donó 50 millones de pesos y que se une. Pero estos 50 millones del grupo Rizet, el 50% va destinado específicamente para nuestra gente que bastante lo necesita. Enhorabuena y nos sentimos contentos y orgullosos de ser parte de una forma u otra de este grupo, en el caso de nosotros personal, que a través de los gigantes del Cibao estamos ligados comercialmente con este grupo. Y además tengo el placer de conocer a Samir, a don Héctor y gran parte de los ejecutivos de la familia Rizet y también al tronco mayor, don Héctor Rizet Yabal. Y de verdad que es un placer poder compartir con esta familia y además ver el apoyo que en momentos como este dicen presentes. Así que de esta forma positiva arrancamos veloz. Sí, mira, realmente esta pandemia ha sacado a luz y a flote muchísimas cosas en relación pues al sentido humanitario de empresas, de personas, de entes de la sociedad. Es bueno resaltar este tipo de noticias, no solamente hablar de lo negativo, de las muertes, de los infectados, sino de la responsabilidad que han asumido ciertas empresas. Así que es bueno ver que aquí en San Francisco de Macorís tenemos empresarios responsables, empresarios que les importan sus empleados, sus suplidores, que les importa realmente no solo el aspecto económico, sino el bienestar, porque definitivamente si no hay salud no hay nada. O sea, creo de manera eminente que el aspecto monetario, el aspecto económico no es lo esencial ahora, aunque la pandemia se resuelva mucho con ese aspecto, pero sobre todo hay que saber abordar la vida de nosotros, los seres humanos y específicamente de los franco-macorizanos que estamos en una situación muy difícil. Estamos hablando que el epicentro de la República Dominicana está ubicado lamentablemente en nuestra ciudad por irresponsabilidad de ciertas personas que dejaron que se propagaran y eso es una historia. Pero realmente qué bueno que se esté viendo estos aportes de parte de los empresarios de nuestra ciudad y provincia. Así es, así es. Mira, Veloz, tenemos, señor director, que comenzar con el reporte de los casos que el señor ministro en hace breve momento anunció en su boletín número 14. Ese señor director nos ayuda con los cuadros que tenemos. Ahí está el boletín número 14 a nivel nacional. Infectados, 1.380 fallecidos, 60 y recuperados. Ya me gusta ese número de recuperados. Va en 16 recuperados a nivel nacional. Vamos con la provincia de la provincia de la provincia de Duarte, señor director, para dar esos números que también nos interesan mucho en particular. Infectados aquí en la provincia de Duarte tenemos 110, 24 defunciones, lamentablemente. Hasta ahora no se ha reportado ningún recuperado. Le anoto que para poder dar los datos recuperados tienen que pasar varias pruebas. Primero, se le hace una segunda prueba. Independientemente de que salga ya negativo, hay que hacerle otra tercera prueba que arroje negativo. Y ya, luego de dos pruebas consecutivas, entonces sí se pone en las estadísticas como recuperar. Así que, mil gracias. Les reiteramos nuestro saludo. Claro, Roberto, que de esa cifra el 55% de la tasa de mortalidad es correspondiente a hombres y el 45% de mujeres. Esto obviamente porque el factor en el que los hombres suelen exponerse más a salir. También resaltar que la edad promedio de los fallecidos es de 62 años de edad. Sí, así es. Reiterar que más adelante estaremos conversando vía Skype desde la Ciudad de Nueva York con Luis Camilo, quien es productor de Univision en la Ciudad de Nueva York, específicamente para el programa Despierta América, porque en Nueva York era una situación muy difícil y allá tenemos también muchos dominicanos, entre ellos francomacorizanos y francomacorizanas aquí de la provincia de Duarte, que residen precisamente en el área donde han sido mayor los reportes y la situación que es Manhattan y el Bronx. Es una situación difícil que se está pasando en la Ciudad de Nueva York. También más adelante, Veloz, estaremos conversando con Manuel Tejada, quien es subdirector de las oficinas de promoción turística de la República Dominicana en Colombia y también en Ecuador. Manuel Tejada, un francomacorizano que está radicado desde hace muchos años fuera del país y que quiere y queremos conversar con él porque tiene muchas cosas que compartir con nosotros y la experiencia que están viviendo principalmente en Cali, Colombia. Así que nosotros entonces vamos a dejarlo con la primera pausa y con este video, señor director, el video número uno, este video de esperanza. Antes de, quiero reiterar el saludo y las gracias a don Samir Ticera que está viendo el programa a través de telenor.com.deo a toda su familia, a su hermano Héctor, a su padre, a todos los colaboradores de este grupo RICIDA, a todas las empresas que se han unido para hacer, darle hoy dos de abrir una sonrisa a San Francisco de Macorís. De verdad que desde que empezamos con esta situación se lo digo de forma muy personal, no había tenido alegría en mi rostro, no había sentido ese compartir con ustedes de la alegría que les llevamos cada día, poderla transmitir y hoy sí, hoy me siento contento porque los casos de una forma u otra se están controlando, sé que el que está en su casa va a colaborar simplemente con algo, quedarse en su casa, quedarse en su casa. Lo dejamos con este video señor director y nos vamos a la primera pausa. Gracias.